Yo no quisiera juzgar al gobernador, entiendo que hay una incomodidad, pero bueno, yo quiero decir que es mi tercera vez que voy. Las dos primeras probé el mando único y creo que es un modelo que no se ha renovado y en ocho años creo que es digno o merece que nos sentemos a la mesa todos los actores y replanteemos el tema del sector. Quiero decirlo, la Policía Estatal tampoco se puede lavar las manos porque tiene un mandato constitucional y un mandato en la ley, que no se puede decir, ah, como no hiciste lo que yo quería, ahora lávate como puedas. La Policía tiene un mando, tanto la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal y la Policía Municipal. No podemos lavarnos las manos, ah, como no hiciste lo yo quiero, pues ya. O sea que existe una amenaza si no acercas. No, 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 no dije eso, solamente digo que, 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 pues que al final de cuentas, aunque no estemos en el mando único, ¿cómo funcionaba antes del mando único? Pues la Policía Municipal tenía sus funciones y la Policía Estatal tenía sus funciones. Bueno, este, depende qué presiones sea, ¿no? Hay que aguantar también, también hay que aguantar. Pero, pero también depende de qué presiones.